La pintura para mí es curación, podríamos decir. Tengo recuerdos de pequeño pintando, me acuerdo de los primeros cuadros que hice. Siempre vi en mi casa pinturas, pinceles, lienzos, cuadros que hacía mi padre. El primer cuadro que pillé fue un cuadro que me encontré en la basura, un lienzo que estaba roto por un lado, pero estaba totalmente blanco. Es como si se hubiera caído de una altura muy grande y tenía un lado como mordido, la madera rota. Entonces dije, este es perfecto para probar. Y entonces quise ser libre y me salió la gitana, que era una gitana con los ojos cerrados, como sintiendo, pero me salió de una manera muy infantil, muy imperfecta, muy rara. Pero, ¿qué pasa? Que no me gustó. No me gustó porque en principio ahí entraron ya como unas dudas de... Bueno, es que esto me encanta, a mí me encantaba, pero no me gustaba enseñarlo. No se lo enseñaba a nadie, lo tenía como escondido. Y después, pues mira, ahí estaba la solución. Era lo más puro que había hecho el primer año y por eso hago los personajes así, porque son como yo. Imperfectos, son personajes que están con los ojos cerrados como sintiendo, porque están conectados con su interior y al mismo tiempo rodeados de color y alegría, que es que creo lo que me define a mí. Las manos rosas, todo. ¡Ja, ja, ja! La pared de Miami he tardado en nacerla a 40 años. He tardado la edad que tengo, porque verdaderamente he necesitado toda esa consecución de experiencias en mi vida para llegar a ese momento. No es imposible tardar un cuadro en un cuadro dos horas. Puedes tardar 30 años, porque la experiencia de esos 30 años te ha llevado a hacer esa pintura. A mí, de momento, no me sale hacer una pintura oscura. Verdaderamente, lo que yo quiero es que la gente, cuando vea mis cuadros, les dé luz, les dé alegría, color, les entretenga. Creo que el sentimiento hacia ellos sea positivo, sea alegre. Creo que ya estamos rodeados de mucha oscuridad como para también sumarme a ello. Normalmente tengo claro qué tipo de cuadro quiero hacer, qué colores quiero utilizar, cuál es el tema, cuáles son las medidas de ese cuadro. Intento imaginarme dónde va a vivir ese cuadro. Pienso mucho en la vida que va a tener ese cuadro y hacia dónde va y en qué lugar es adecuado. Podríamos decir que el arte, para mí, es el hilo conductor de mi vida. Esa libertad de decir lo que yo tengo que contar, si lo cuento de verdad, también es importante. A veces mucha gente me viene y me dice, Moisés, yo no entiendo de arte, pero me encantan tus cuadros. ¿Qué es entender de arte? Yo, si tú no entiendes de arte, yo tampoco. No era consciente de lo que estaba haciendo. Y viene gente y me habla de la combinación, de los colores. Es una cosa que ya haces inconscientemente, pero que tiene una lógica. Cuando después te pones a pensar, tiene una lógica brutal. Y a mí me fascina eso, que la parte inconsciente esté tomando un protagonismo casi mayor que la de la consciente. La pintura es la hoja impresa de lo que tienes en la cabeza y en las manos. Es un documento impreso de tu interior. ¿Quieres añadir algo más? Es... Es una cosa que no puedes controlar. La pintura es la hoja impresa de lo que tienes en la cabeza.